Hola a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una entrevista con un experto en comunicación y marketing online de la Unión de Actores y Actrices. Estoy hablando de Alfonso Gómez, que nos dará algún consejo y algún truquillo para mejorar nuestra visibilidad en redes sociales y no desaparecer en este inmenso océano que es Internet. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest. Y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos otra vez. Aquí estamos con nuestro episodio número 12. Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes, que son numerosísimos. La verdad que leeros me da muchísima alegría y muchísima fuerza para poder seguir adelante con este proyecto. Además, porque veo que realmente os está sirviendo lo que estoy publicando y creo que para mí es lo más importante, la verdad, porque como bien sabéis, Acción Escénica nació un poco como un proyecto para ayudar a todas las personas que se dedican a la interpretación, a las artes escénicas, a la comunicación, a mejorar, ¿vale? Y creo que además es una asignatura pendiente en nuestro país. Así que nada, aquí seguimos un día más. Bueno, el podcast de hoy os advierto que es bastante extenso, ¿vale? Pero estoy seguro que os va a encantar. Además, porque nos va a ofrecer un montón de herramientas útiles para poder potenciar nuestra marca personal, sobre todo para los actores, ¿vale? Que se mueven en internet porque creo que es un terreno bastante desconocido por nuestro gremio. De todas formas, Alfons es un crack. Creo que la entrevista, no os voy a mentir, es la más larga que he hecho. Pero bueno, me daba muchísima pena recortar contenido por culpa del tiempo porque creo que todo lo que ha dicho ha sido muy interesante. Nos da un montón de tips, de consejos, de cosillas que seguramente vais a tener que tomar nota, ¿vale? Y además, bueno, creo que como estamos en cuarentena, seguro que tenéis muchísimo más tiempo libre y os podéis tomar esta entrevista y este podcast un poco como una masterclass, ¿no? Como un intensivo para poder mejorar en esta tarea que tenemos pendiente. Bueno, de todas formas, ya me voy a callar. Os dejo con la entrevista. Coged papel y boli, que es muy importante, ¿eh? Que no se os olvide, lo vais a necesitar. Y nada más, que la disfrutéis. ¡Allá va! Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Mira, aquí preparado. Preparado, ¿no? Todo el mundo en casa. Sí, ahora en esta época es lo que toca y estar en casa y agilizar un poco las habilidades online, que es lo que realmente podemos utilizar. Pues sí, yo creo que es importante. De hecho, creo que hoy en día es el momento para empezar con todo esto. Por eso, desde Acción Escénica hemos querido hablar con un profesional como tú y que nos cuentes un poco para los actores qué es lo que podemos hacer online, cómo pueden movernos. Yo creo que tú sabes mejor que nadie que para nosotros es como una asignatura pendiente, ¿no? Que todavía los actores como que intentamos... Sí, estar un poco... Sí, estáis un poquito aún reticentes a este tipo de actividades, pero creo que es necesario que los actores y las actrices se involucren con este apartado dentro de vuestra profesión y sobre todo hoy en día y en la situación que vivimos ahora con esta cuarentena, que más que nunca hay que agilizar y potenciar este tipo de recurso para poder seguir estando presentes, porque si no seríamos invisibles. Claro, claro. Pues mira, vamos a empezar. Primero vamos a presentarte un poco. Cuéntanos un poco quién eres, tu perfil profesional, qué has estudiado, un poco para conocerte. Pues nada, mi nombre es Alfonso. Actualmente soy responsable del Departamento de Comunicación y Redes Sociales de la Unión de Actores y Actrices. Y nada, estudié periodismo y soy licenciado de periodismo y después hice un máster en Vircom, que es director de comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Luego, aparte, he seguido completando mi formación con varios másters sobre protocolo y organización de eventos y es un poquito lo que he unificado mi parte de periodista con también la organización de eventos, protocolo y eso es un poquito donde me muevo actualmente. Perfecto. Un profesional, claro, un community manager, no me imagino, claro. Sí, eso es la sociedad al final. Tú haces una carrera, pero bueno, te va ayudando por... Y eso es lo bonito también de la comunicación, que no digamos que solo periodista tienes que escribir. Dentro de ese ciclo hay un montón de variedades y a lo largo de mi trayectoria he podido hacer eventos tanto para televisión como también he sido buquer de moda. O sea, es un poquito... Vas aprendiendo de diferentes disciplinas y al final las unificas, que eso es lo importante, unificar un poco todo lo que vas aprendiendo. Pues sí. Pues mira, además estás aquí porque yo hice un curso contigo que la verdad que me gustó mucho y lo aproveché también. Gracias. Y entonces digo, bueno, pues quiero que sea invitado de nuestro podcast porque seguro que le vas a aportar muchísimo a nuestros oyentes. Pues cuéntanos un poco, para las personas que no saben muy bien lo que es el marketing digital, cuéntanos un poco cómo funciona, de qué va. Pues mira, el marketing digital para mí, bueno, en general es su definición, es un poquito, es una evolución radical de lo que es el marketing convencional, ¿vale? Gracias a la tecnología principalmente, por lo que vamos a utilizar nuevos medios y canales tecnológicos para nuestro beneficio. Entonces, gracias a esta comunicación y con la ayuda de planes, estrategias previamente estudiadas, pues conseguimos que las empresas, ¿vale? En este caso nosotros, la propia persona pueda un poquito promocionar su perfil, ¿vale? A nivel de redes sociales, a nivel de redes sociales en general y conseguir un reconocimiento, lo que todas las marcas buscan al final, posicionamiento y reconocimiento de esa marca, ¿vale? Entonces, para mí los principales objetivos de este marketing digital, yo los estructuro en dos. Por ejemplo, que es global, ¿vale? Una vez que posicionas tu producto en internet, vas a conseguir que todo el mundo pueda acceder a él, ¿vale? Tener visibilidad a nivel mundial y por otro lado que es interactivo, que eso es súper importante hoy en día, que permite esa bidireccionalidad, ¿vale? Entre el vendedor y el comprador, por así decirlo. Entonces, de esta manera la comunicación entre las personas, digamos, entre una empresa y el consumidor, ¿vale? Se ha maximizado, ¿vale? Y se están consiguiendo objetivos reales y de cerca. Una conexión directa entre ambas personas, ¿vale? Es lo que ha mejorado el mercado. Claro, claro. Hombre, porque además estamos avanzando y creo que hay que aprovechar, ¿no? Que hay mucha gente reticente, pero que, bueno, si esto avanza y estamos un poco en un mundo que está empezando a digitalizarse cada vez más, pues habrá que meterse, ¿no? Yo creo que para eso los actores necesitamos un poquito más de formación en esto. Nosotros como actores, claro, nosotros como actores siempre trabajamos mucho con la marca personal, ¿no? O sea, yo, como Cristian Nila, pues tengo que venderme como actor y tengo que ser visible. Entonces, ¿qué relación hay, por ejemplo, entre marketing digital, marca personal y un poco actores? ¿Cómo fusionamos estos tres conceptos? Pues mira, yo creo que la relación al final es muy sencilla, ¿vale? Digamos que la marca personal es la esencia que te define para poder desarrollar un marketing digital, ¿vale? Si tienes una buena marca personal, pues el marketing digital será más fácil crear y más fácil que llegue al usuario, al que tú quieres, a tu público objetivo, ¿vale? Entonces, cuando uno piensa en imagen, tiene que pensar en un producto. O sea, suena frío, nosotros somos personas, ¿vale? Pero al final es lo mismo. Una marca lanza un producto y nosotros al final somos un producto. Entonces, desde la orientación laboral de la Unión de Actor y Actrices, yo siempre les invito a que piensen en ellos como un producto, ¿vale? Y destaquen sus cualidades más importantes para saber venderlas, ¿vale? Y realmente piensen en el usuario, o sea, al final en el receptor de esta información para que nosotros le transmitamos la información más importante y que más deseosa, por así decirlo, ¿vale? Nuestro mejor perfil. Claro, es que creo que muchas veces nosotros como que sí, decimos, somos actores, el teatro, la interpretación, pero es cierto que tenemos que ver también la parte más comercial de nuestro trabajo, en vendernos, ¿no? Somos un producto y vamos a trabajar en una película, en una obra de teatro, en un musical y tenemos que vender lo que sabemos hacer. Totalmente. Entonces, pues, para que esto tenga éxito, ¿vale? Tenemos que trabajar bien nuestra marca personal, ¿vale? Para así obtener algún tipo de beneficio, ya sea económico o profesional en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo creo que antes de empezar a la marca personal a crearla, yo siempre estructuro tres preguntas que son básicas, que parecen, igual a lo largo de toda la entrevista vas a ver muchas obviedades, pero que es necesario. O sea, yo cuando hago las orientaciones laborales, a veces me siento un poco de decir, son cosas muy obvias, pero la gente no lo sabe. No, obvias, seguro que no lo son porque te lo digo. Mira que a mí me gusta todo este medio, pero necesito a veces que me lo recuerden, ¿sabes? También es algo que son muchos puntos y al final es muy complicado y hay que controlarlos. Entonces, yo creo que para crear una buena marca personal, primero te tienes que preguntar quién soy, ¿vale? ¿Qué quiero hacer y qué objetivos quiero lograr? ¿Vale? Necesito hacerte un calendario, digamos, personal para establecer bien los puntos que quieres tratar. Una vez que creas esta imagen personal y la estudias bien, te va a ayudar un montón en diferentes aspectos. Que ya sea, pues, a ser conocido en tu entorno profesional, a tener un reconocimiento, ¿vale? Como profesional. También te va a ayudar a conseguir un nuevo público, a conocer a gente y a estar comunicada con esa gente, que es súper importante, sobre todo en nuestro sector. Las relaciones son muy importantes y conocer a ciertas personas te va a llevar por unos caminos, ¿vale? Mejor que estar aislado en tu casa, es obvio. Claro. En todas las profesiones, pero creo que en la nuestra mucho más. Entonces, todo este tipo de medidas te van a conseguir dar esa visibilidad global, que es la que tú luchas por conseguir, para que te vean y reconozcan tu trabajo. Claro. Además, yo me acuerdo que hace tiempo un actor tenía que ir a Madrid, ¿no? Para que le conociesen. Ahora puede estar en su casa, a lo mejor en su pueblo y ser visible. Claro. Digamos que las redes sociales y todo lo que es la parte online tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva, que es que te va a ver cualquier persona, que antes era inaccesible que te viese. Entonces, yo creo que desde la unión de actores y actrices, ¿vale? Yo, junto con mi compañera Sara, que también es responsable de comunicación y medios, ¿vale? Creamos una sesión súper importante para esto porque damos las herramientas, las estrategias y fórmulas necesarias para llevar a cabo todo esto. Desde el inicio, quieres crear la marca personal hasta llegar al consumidor final, ¿vale? Y el desarrollo de lo que digamos todo ese trabajo. Entonces, al final, es muy importante las orientaciones que estamos dando. Perfecto. Yo creo que son importantes y fundamentales. Y, oye, ¿cuáles son, por ejemplo, los canales virtuales más importantes para un actor? A la hora de promocionarse, a la hora de ser visible en internet. Vale, pues, a ver, yo principalmente, a ver, hoy en día hay muchos sitios web, muchos canales. Entonces, creo que tienes que ser consciente de todo lo que hay y establecer un rango de prioridades, ¿vale? Entonces, también a la hora de establecer un rango de prioridades, también es importante tú establecer qué tipo de disponibilidad vas a dar a esos canales. Porque es importante que si tú no estás al 100%, no abarques mil canales para luego tenerlos abandonados, ¿vale? Entonces, eso es un básico, ¿vale? Tienes que establecer a dónde quieres llegar y qué quieres utilizar. No hay más, no hay algo más feo y poco profesional que empieces a utilizar un tipo de canal y lo tengas a medias, ¿vale? Ya. Entonces, en este sentido, yo creo que, por ejemplo, hay diferentes, te voy a hacer un poco un resumen. YouTube y Vimeo, ¿vale? Es fundamental a la hora de tener tu material, ¿vale? A la hora de subir tu material profesional, tu videobook, tus piezas de vídeo, todo el tema que tengas, ¿vale? Para ser visible. Por otro lado, aquí es fundamental las redes sociales. Nosotros destacamos sobre todo Twitter e Instagram, ¿vale? Hoy en día. Porque al final Facebook ya se ha quedado un poquito más, se ha reducido el ámbito más familiar, más de amigos. Entonces, yo al final un poco Facebook lo descarto. Vale. Y luego, aparte, bueno, también conocemos la plataforma de LinkedIn, que es un buen canal. En actoría y actriz, que no sé si en esta profesión sí es muy, si se usa mucho, porque sí que es cierto que hay otros trabajos como la moda, donde hay más interacción, pero bueno, está bien tenerlo como carta de presentación. Sí, no, y además, además LinkedIn, es cierto que yo muchas veces, vamos, yo tengo ese perfil y es verdad que hay muchos directores de casting, a lo mejor están directores de cine. Es decir, que es verdad que es más profesional, pero bueno, hay como otro tipo de perfil, ¿no? En LinkedIn, como más profesional, no tan de redes sociales. Y quizá, bueno, yo creo que podría ser verdad interesante tenerlo. Claro, entonces, un poquito resumiendo todo lo que me acabas de... O sea, hablando un poco de marketing digital, de la marca personal, ¿vale? Creo que es importante lo que te decía desde la Unión, ¿vale? Que hacemos este asesoramiento laboral para nuestra afiliación, ¿vale? Para crear y potenciar esa imagen profesional a nivel online y una vez creada esta imagen, ¿vale? A saber gestionarla, porque es súper importante. No sirve de nada dar las premisas y al final no saber gestionarla, ¿vale? Claro. Es como todo, un libro puede ser muy bueno, pero si no está esa interacción y eso al final se pierde. Entonces, no tener un perfil profesional online reduce las posibilidades de encontrar empleo, sobre todo hoy en día. Es súper importante. Yo se lo hago saber a los actores y actrices que nos visitan de que es necesario hoy en día tener un perfil online, ¿vale? Porque al igual que un perfil vacío o incompleto en internet, también va a disminuir las posibilidades de encontrar trabajo, de estar relacionado con la profesión. Entonces, el perfil profesional no funciona solo con crearlo, es lo que hablábamos antes. Aparte de crearlo, pues debes mantener activo ese perfil, ¿vale? Y hacerlo lo más atractivo posible. Además, hay gente que yo creo que está un poco reticente con las redes sociales porque dice, bueno, a mí, yo soy actriz o soy actor, yo no quiero publicar mi vida, ¿no? O sea, y por eso muchas veces yo creo que la gente no entra en redes sociales porque asocian red social a público mi vida. Y creo que no, ¿no? O sea, enfocar tu perfil a tu trabajo en el fondo. Totalmente. Al final es... Yo siempre animo, o sea, siempre me preguntan, esta pregunta es un poco liosa porque dicen, ¿pero qué nivel de... ¿qué parcela de mi vida puedo mostrar? Claro. Yo les recomiendo principalmente que son profesionales y como tal, ahora hablaremos de más cosas, pero vamos, como tal, hay que marcar tu perfil profesional. Yo lo personal lo separo. Sí que es cierto que hay redes sociales como Instagram que se han abierto más un poquito a mostrar un poquito de tu parcela, pero siempre yo digo que con cuidado, ¿vale? ¿Qué tipo de parcela? Porque es igual que, por ejemplo, a ti te gusta una marca de moda, imagínate, y a ti te gusta el producto. A ti no te interesa que ese diseñador verlo con sus amigos tomando una cerveza porque a ti te interesa el producto, ¿vale? Pues esto es igual. La gente que nos vea nos interesará en nuestro perfil profesional, no personal. Por eso, oye, que tú un día te levantes y quieres hacer una foto desde tu ventana, tampoco lo veo mal, pero también un control de lo que muestras. Claro, claro. Por eso es muy importante separarlo. Yo, para mí, es separarlo. Claro. Y, oye, otra cosa, otra parte del perfil o de la marca personal de un actor en internet, también la página web. Y allí también yo he escuchado muchas cosas, ¿no? Bueno, yo, ¿para qué una web? O una web para una empresa, para un autónomo, para... Bueno, nosotros también necesitamos, creo que es importante que nos expliques por qué es importante una web, ¿no? Para nosotros, para los actores. Pues sí, es lo que me decías. Está muy bien que me has dicho como que para una empresa, pero sí que es cierto que, partiendo de la base de lo que te comentaba de un producto, es, obviamente, es necesario y fundamental tener una página web, sobre todo también porque una página web da profesionalidad, ¿vale? A la actor y a la actriz. Entonces, al final va a funcionar como un escaparate para que los demás profesionales, al final, el resto del sector te conozca, ¿vale? Entonces, además que gracias a crear una página web, ¿vale? Vamos a facilitar un montón el contacto con el resto de profesionales. Es muy importante esto, en orientación laboral lo gestionamos muy bien y hacemos bastante capi en la creación de la página web, ¿vale? Además, les ayudamos con herramientas para crearla. Porque agiliza un montón a la hora de ponerte en contacto con profesionales, a la hora de mostrar tu trabajo, a la hora de mandar tu currículum, tus fotos, tu videobook. Entonces, esto es algo importante para que estés fijaos. Que yo me acuerdo que antes, bueno, antes había que ir a Madrid. Bueno, yo porque tampoco soy tan joven, pero antes iba a Madrid y tenía que dejar mi DVD, ¿no? Como videobook. Claro. Y ahora ya era, bueno, mándame las fotos y mándame un vídeo. Luego fue, pásame un link, ¿no? Y ahora ya, yo creo, a mí me sirve muchísimo cuando me piden material, mi web y allí ya el director de casting mira lo que quiera mirar, tiene vídeos, fotos, canciones, tiene todo lo que necesita al fin y al cabo, ¿no? Y es un... Claro. Tú imagínate mandarle a un director de casting una carpeta con mil fotos o con vídeos que pesan, es que la gente no va a perder tiempo al final. Claro. Hay que ser prácticos y rápidos y pensar, imagínate tú si fuese ese director de casting y al día te llegan, o ese representante y al día te llegan 300 correos. Al final hay que ser prácticos y ponerse en lugar de las otras personas. Y entonces, la página web en este sentido va a ser, bueno, va a ser genial para todo esto, para la hora de mover tu material. Oye, ¿y qué partes entonces tiene que tener una página web para actores? Porque ya sabemos que, como tenemos el concepto de web y empresa o servicio, yo como actor, ¿qué elementos ves tú que son importantes? Pues partiendo de lo que me dices tú como web empresa, es necesario también destacar el componente de personalización, ¿vale? De la web personalizada. Entonces, porque es un punto súper importante porque sentirte... A ver, ¿cómo te explico esto que es importante? Igual que a ti como consumidor te gusta identificarte con una marca, ¿vale? Al final lo más importante es personalizar algo para que el receptor se sienta atraído por tu trabajo y sienta como una especie de vínculo. Entonces, según el actor o la actriz, pues hará un tipo de página web u otra, ¿vale? Pero lo que hay que tener claro es la composición de una web. Pues, ante todo, debes tener las cosas claras antes de ponerte a crear una web, ¿vale? Tienes que saber que es profesional y no es una web personal, lo que estábamos hablando antes. Entonces, está pensada exclusivamente para ámbito profesional. Entonces, una vez... Esta idea parece muy fácil, pero es verdad. Hay que ser profesionales y partir desde esa base. Entonces, porque al final esta página web te va a servir como tarjeta de visita virtual para todo el mundo. Claro. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, desde nuestra orientación laboral, te enseñamos a cómo crear una página web y a tratar estos puntos como, por ejemplo, qué programas vas a utilizar a la hora de crearla, porque no somos informáticos, no somos diseñadores web. Entonces, sí que es cierto que necesitamos explicar bien cómo hacerlo lo más fácil posible para que al final no te agobies y no abandones el trabajo. Entonces, nosotros enseñamos programas determinados, más sencillos. Al final no deja de ser algo más complicado, fuera de tu ámbito, pero bueno, todo es accesible, ¿vale? Cómo diseñarla, ¿vale? Te hablábamos también un poquito de la usabilidad y estrategia SEO-SEM, porque es necesario que una página sea fácil, sencilla, para que los demás te puedan mirar con facilidad y no se líen, y no se pierdan en diseños súper complicados. Cuanto más sencillo sea, todo mejor. Y luego también qué contenidos debemos mostrar, ¿vale? Claro. Entonces, una vez establecidos todos estos pasos, ¿vale? Al final lo que estamos buscando es que la web sea atractiva y visualmente buena, ¿vale? Con buena calidad, buenas fotos, buenos vídeos, seleccionando siempre el mejor material, ¿vale? Entonces, yo creo que al final el resumen de todo es que una web sea con un diseño interesante, ¿vale? Pero que sea fácil, que sea usable y, sobre todo, que tenga un diseño web, ¿vale? Accesible también a dispositivos móviles, porque hoy en día todo se ve con el móvil, ¿vale? A ver, se sigue viendo el ordenador, ¿vale? Pero es que muchas veces para ir más rápido miras con el móvil. Entonces, también establecemos un poco y decimos a cuidar esa parte del diseño móvil, ¿vale? Y, por ejemplo, para actores, porque nosotros tenemos también oyentes que a lo mejor no son solo actores, sino son bailarines, cantantes, es decir, artistas. Si yo, por ejemplo, tengo una parcela de actor, una parcela de cantante, está bien que en mi web ponga distintas pestañas, ¿no? Me imagino, o sea, que divida ese trabajo en vez de mezclarlo. ¿O tú qué nos aconsejas hacer? Sí, o sea, yo aconsejo... Lo primero tienes que partir de la base como actor, ¿vale? Tú eres actor, tú eres actriz, entonces ese es tu objetivo, ¿vale? Esa es su definición básica. Una vez que ya has definido bien esa estrategia, ¿vale? Está claro que puedes incorporar cosas que sumen a tu profesión. Ser bailarín suma, ser cantante suma. Incluso si eres ayudante de dirección, ¿sabe? Sí. Todo esto al final suma. Entonces, no tienes que establecer bien, pues puedes crear otra pestaña con trabajos musicales donde subas tus vídeos cantando. O destacar una parte de... Si ves que en habilidades, pues lo típico que se pone, hípica, deportes... Pero si ves que una la tienes muy desarrollada, no está de más mostrarla. Claro, es como entrar siempre en el concepto de, vale, yo primero muestro lo más importante y luego, a lo mejor en pequeña pestaña, muestro lo que es secundario pero que aporta lo principal, ¿no? Tampoco esa es la idea. Claro, es eso. Al final es establecer bien tus estrategias, o sea, no agobiarte. Esto es como todo, como cuando tienes un problema en la vida y empiezas a coger todo de golpe. Pues eso al final es un agobio que no acaba bien. Entonces tienes que ir poco a poco. Primero coges una y ya vas desarrollando todo. Pero sin perder la esencia de al final de lo que tú eres. Que eres un actor y una actriz. Al final todo eso son habilidades cantar, bailar, disciplinas. Pero tú eres actor, tú eres actriz y tienes que destacar eso por encima de todo. Pero suma, claro. Obviamente que suma. Muchas personas les han cogido porque se han dado cuenta de que saben cantar, saben bailar. Entonces, claro que suma. Es necesario que todo eso aparezca. Y además, hoy en día creo que el tema redes sociales, web, es como que hay muchos actores que de repente salen de eso. Por lo menos le dan una oportunidad gracias a eso. O sea que... Claro, mira, ahora que me comentas, yo siempre digo a la afiliación que viene a visitarme, siempre le pongo la palabra el easy, ¿vale? Easy, entonces es como, claro, mejor subir cosas que estar parado en tu casa sin hacer nada, ¿vale? Porque no es una excusa que no te llamen. Quiero decir, ahora hay canales donde puedes dar a conocerte. Que pasa muy poco, que pocos cantantes se hacen famosos por subir vídeos a YouTube, pero pasa. Claro. Que pocos les llaman por redes sociales, pero les llaman. Quiero decir que hay que contar siempre con esa esperanza porque pasa. Y es verdad que pasa. Si trabajas bien y lo haces bien, te puede pasar. Bueno, y a mí justo el otro día me pasó que ahora, con todo lo que está pasando, me llegó un casting para grabar un anuncio, además de una productora, en casa. Por lo tanto, claro, me piden un link porque al final la grabación, con todo esto que no podemos salir, la productora irá también a hacer lo que pueden. Así que, claro, es grabación de spot, pero desde casa. O sea que, al final, es que vamos a tener que acostumbrar a trabajar desde aquí. ¿Cómo me muestro? ¿Cómo me promociono? Pues a través de todo lo que nos estás contando. Y también me imagino que en la web tenemos que poner nuestro enlace a redes sociales, por supuesto, ¿no? Claro, mira, al final todo tiene que ser cíclico, ¿vale? Tiene que estar todo unido, porque imagínate que yo te veo en Twitter, ¿vale? Sí. Porque descubro que estás en Twitter y veo que eres actor y entonces quiero saber más información sobre ti, pero Twitter no me administra toda la información. Entonces, por eso establecemos bien los perfiles de redes sociales, para que esté todo bien pautado y que sea fácil, accesible. Entonces, tiene que ser un canal todo cíclico, ¿vale? Para que esté conectado. De modo que si yo te encuentro en Twitter y quiero saber más información sobre ti, está en tu página web donde yo voy y veo todo, ¿vale? Perfecto. Entonces, eso es súper importante, que en la página web aparezca tus redes sociales, en tus redes sociales aparezca tu página web, ¿vale? Todo. Al final hay que ponérselo fácil. Esto es lo más importante, ponérselo fácil a la otra persona. Cuanto más difícil te lo pongas, porque imagínate que yo te veo a ti en redes sociales, me gusta tu perfil, entras dentro de un físico que yo quiero para mi próximo proyecto, pero no veo nada más de ti. No puedo ver tu videobook, no veo nada, simplemente veo que eres actor. No voy a perder el tiempo porque hay mil actores más. Entonces, por eso hay que dejarlo todo súper sencillo y básico. Y además creo que el hecho de tener, como dices tú, una buena web, una buena red social, ver que esas redes sociales y esa web están enfocadas a tu trabajo, hace que ese director de casting también vea profesionalidad. Porque claro, hoy en día también sabemos que hay muchos actores que a lo mejor ni se han formado ni nada, pero bueno, soy actor. Y a lo mejor sube la foto con su amiga, con su pareja, con su tal. Claro, para un director de casting, ver el contenido de tu red social o de tu web es una forma también de decir, ay, pues este sí se está dedicando profesionalmente a esto y este a lo mejor lo hace como hobby, ¿no? Claro, hay que ser inteligente, mostrar nuestro mejor contenido, por eso es muy importante la calidad de las fotos, la calidad de los vídeos. Y un poco, al final, yo soy muy partícipe del diseño. El diseño es fundamental hoy en día y el diseño marca todo. Es como todo, una campaña, cuanto más bonito sea el diseño, más te invita a leer la campaña y a ver, pues esto es igual, cuanto más bonito sea tu diseño de página web, cómo cuidas tus redes sociales, más va a invitar al resto de gente a mirar tu perfil y a que le entre esa curiosidad. Porque al final es un poquito todo, todo cuenta, todo suma. Y para eso tenemos también la unión de actores, que yo la verdad que me manejo muy bien con la tecnología, pero es cierto que gracias a tu curso pude cambiar cosillas y entonces la verdad que independientemente de que lo hagas bien o mal, yo creo que la unión de actores es fundamental porque te ofrece una herramienta que yo creo que ninguna otra asociación para actores te puede ofrecer en este caso. Entonces... Muchas gracias por esto que me dices y es importante porque gracias a esto, orientación a hablar, al final también empiezas a aprender disciplinas diferentes como por ejemplo programas de editar fotos o con el móvil o hacerte vídeos, ya estás entrando un poquito en una dinámica de aprender, aprender y todo esto te suma para ti. Claro. Entonces, es lo que yo digo a los estudiados que vienen que si no tienes la oportunidad de hacer un casting, si no tienes la oportunidad de algún proyecto, tú desde tu casa tienes la oportunidad con una cámara, hoy en día los móviles tienen una calidad súper buena, entonces no necesitas ningún tipo de parafernalia, de vestuario, simplemente con un fondo neutro, la ropa neutra normal, te puedes grabar una pieza de algo a ti que te apasione. Si ves que tu videobub, por ejemplo, carece de una escena cómica y tú realmente te gusta la comedia, pues te puedes grabar una pieza. Entonces, al final estamos haciendo algo súper cíclico y creativo y estás aprendiendo a utilizar todas estas herramientas que te valen para ti. Claro, claro. Y eso es lo que yo resalto porque además a mí me gusta mucho el diseño y desde el volumen de actores y actrices, en los últimos años el diseño ha cambiado y hacían premios, todas nuestras comunicaciones son diseños súper potentes que llegan e impactan y los resultados son obvios. Entonces, el diseño es fundamental. Este año habéis cambiado la web, creo, ¿verdad? Sí, este año se ha cambiado la web. Es una web mucho más, lo que te decía, mucho más fácil, mucho más sencilla. Y luego, aparte, llevamos años apostando por el diseño en premios, tanto carteles, redes sociales, publicación de nominados. Al final es súper importante. Es lo que te decía, el diseño, el contenido tiene que ser importante, pero el diseño tiene que ser más importante o incluso más para... Porque es la pieza, al final, es el motor que va a hacer que una persona entre o no entre a ese contenido. Claro, claro. Oye, y ya que hemos vuelto al tema redes sociales, cuéntanos un poquito, según la red social, hablamos de LinkedIn, Instagram, Twitter, ¿el contenido que yo voy a publicar siempre es el mismo en todas las redes sociales o tengo que tener cuidado y seleccionar, aquí publico esto, aquí publico lo otro? No sé, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, digamos que es lo que te decía antes, ¿vale? Tú tienes que establecer tu prioridad de redes sociales y una vez que tengas qué redes sociales te gustan, trabajar en ellas. Establecerte un calendario y ser constante, no tenerlas abandonadas, ¿vale? Porque queda feo que tú te hagas un Twitter, por ejemplo, y no lo uses en un año, ¿vale? Al final también dice sobre tu profesionalidad. Entonces, partiendo de la base de las redes sociales, van a ser clave, ¿vale? Para favorecer la atracción también al público de tu página web, ¿vale? Porque al final tu página web está estática, nadie te va a poner tu nombre, entonces es algo estático. Pero a través de las redes sociales vamos a mover toda esa página web, ¿vale? Para que vean tu trabajo. Entonces, redes sociales, yo aconsejaba Twitter, Instagram para mí son básicos y es fundamental tener esas redes sociales, ¿vale? Porque al final LinkedIn sí que es un perfil súper completo, pero yo creo que en esta profesión tenerlo más como un perfil, pero al final es poco... No sé cuántos trabajos se generan a través de LinkedIn. Claro. Pero se genera, obviamente, pero al final Instagram y Twitter es lo que, por así decirlo, lo que está presente. ¿Y cómo podemos gestionar eso, ese material entre Instagram y Twitter? Vale, pues yo creo que... A ver, para explicarte un poquito de qué sirve, para que conozcas un poco previamente de qué sirve esto. Sí. Yo creo que, primero, es importante que no unifiques todo y que no publiques todo el contenido igual en Twitter e Instagram, porque no tiene sentido. Porque al final... Quiero decir que tienes que prestar atención a cada una de esas redes sociales y no sirve que publiques una cosa aquí y luego le des a publicar lo mismo. ¿Vale? Entonces, por distinguir dos cosas diferentes, por ejemplo, Twitter está muy vinculado a la tendencia y te permite unirte a las tendencias. Por ejemplo, imagínate los premios de la Unión, pues ese día puedes estar con los hashtags, compartiendo, uniéndote al público que comenta. Y es una forma de estar presente en el momento presente. Y luego, Instagram tiene otras cualidades, como también un poquito cuidar más la estética, el tipo de contenido que subes, la calidad de esas imágenes, porque es algo que se va a quedar más fijo que Twitter. Al final, Twitter, por la actualidad inmediate, va desapareciendo. Pero Instagram sí que es cierto que a nivel general puedes ver un perfil más completo. Entonces, es un poquito jugar con eso. Twitter te permite un poquito comentar más sobre lo que decimos. Dan un premio a alguien, felicitarle, estar un poquito en contacto con el sector. Instagram, igual, pero es más como una carta de presentación. Es como una página web, pero con interacción. Sí, como una carpeta de tus imágenes. Ahora tienes las historias, pero es más visual. Instagram más visual y Twitter es más de comunicación directa. Como dices tú, felicitar a alguien. Si hay algún premio, a lo mejor algo relacionado con nuestra profesión, comentar o cosas así. Claro, al finalizar también está siendo esto. Es como también Twitter, es actual, ¿vale? Pero ya es un poquito tú. Creo que lo importante es que no unifiques todo el contenido, que sea aburrido. Porque al final, si empiezas a publicar todo en una y otra, es como un poco interesante y que prestas poca atención. Tienes que también saber un poquito diferenciar. Entonces, nosotros desde la orientación laboral damos esas pautas para qué publicar en qué determinado sitio y cómo hacerlo. Claro, hombre, yo sé que vosotros, por ejemplo, como has dicho tú ahora, que con la orientación laboral aconsejáis, dais algunos consejos, pero ¿nos podrías decir a lo mejor tres errores que hacemos, sobre todo en redes sociales, constantemente? ¿Qué es lo que nos debemos de hacer? Tres cosas importantes. Pues mira, yo creo que esto... ¿En redes sociales te refieres? Sí, en redes sociales. Luego te preguntaré también por la web, pero ahora mismo, como estamos en redes sociales, vamos a aprovecharlo. Pues mira, en redes sociales es necesario e importantísimo lo que hablábamos. Uno, que todas las redes sociales estén en... sea un proceso cíclico, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Eso es necesario para que no se pierda la información. Dos, dejar claro que eres actor o que eres actriz y establecer bien ese perfil, diseñar ese perfil en concreto para ello. Entonces, esto es en Twitter e Instagram, en tu biografía marcar claramente que eres actor, unificar tu nombre artístico en todas las redes sociales, ¿vale? No cambiar de nombre artístico en una, en otra, porque al final eso te va a hacer más accesible y ser más fácil a la hora de buscarte. Claro. Y sobre todo también que tú te metas a un perfil y veas claramente que es actor, ¿vale? O que es actriz. Quiero decir que acompañen fotos de book, que acompañen fotos trabajando, ¿vale? Eso es importante. Porque al final yo me meto en tu perfil y no veo nada de actor, no voy a perder el tiempo buscando. Claro. Entonces, digamos que eso es lo importante, es unificar tu nombre, que siempre utiliza el mismo nombre artístico, que todas tus redes sociales estén unidas y crear buenos perfiles profesionales. Vale. Tanto la imagen como luego. Claro, esto es lo más importante. Y tres errores que tú hayas visto a menudo cuando vienen los actores a pedirte consejos. Dices, esto no lo hagas, no lo hagas, por favor. Pues mira, es lo que hablábamos. Entonces, tú eres actor, tú eres actriz y tu vida personal a mí no me interesa, desde como director. Entonces, yo siempre les digo que, por favor, dejen de compartir y se metan en temas políticos. Todo ese tipo de temas tan personales, yo lo viajaría en las redes sociales porque al final te lleva a problemas y a complicaciones, a no ser que tú estés involucrado con algún tipo de organización, con algún tipo de asociación. Pero todo eso, yo creo que es mejor alejarse, ¿vale? Y ideas religiosas, ideas políticas. Quitarte esos fregados, por así decirlo. Centrarte en mover tu perfil y todo eso. Porque al final se aleja un poquito de lo que queremos conseguir, que es que miren tu trabajo. Luego hay actores conocidos que se meten en esos fregados, pero ellos se lo pueden permitir porque, total, ya los conocen. Claro, es como todo. Claro. Claro, yo le digo que ya hay actores reconocidos a nivel internacional y mundial que tiene, de todos modos, aunque sean tan conocidos, yo creo que al final tu perfil está identificado con un público y corres el riesgo de perder gran parte del público por tus ideas. Y eso no tiene nada que ver con tu trabajo, al fin y al cabo. Claro, una cosa es ya. Es meterte en un lío, vamos. Entonces creo que ese es el primer problema. Dime. A nivel de contenido, has dicho que necesitamos fotos de calidad, vídeos de calidad. Pero claro, nosotros que muchas veces somos un poco torpe con esto y decimos, bueno, calidad, ¿qué es? O sea, ¿qué resolución de vídeo, de foto? Dino algún consejo. Vale, mira, antes de empezar a trabajar en una web o a nivel de redes sociales, tienes que plantearte una serie de cosas muy importantes. Por ejemplo, tienes que identificar los talentos que hacen de ti ser una persona única, ¿vale? Y visibilizar esos talentos en tu perfil. Entonces, a la hora de crear un perfil profesional tiene que ser atractivo, ¿vale? Pero tampoco significa mentir. No te tienes que inventar nada porque al final todo sale a la luz. Al igual que seleccionar el tipo de contenido que quieres mostrar, ¿vale? Porque no por tener cantidad vas a tener calidad. Y eso es una cosa que cometí mucho, perdóname que te diga, los actores y las actrices cometen muchos errores de que piensan que cuanto más trabajo muestren, cuanto más trabajo enseñen, más oportunidad van a tener para encontrar trabajo. Y yo siempre les digo que, por ejemplo, les oriento a que suban cinco fotos. Hay gente que sube fotos de hace 20 años. Tienes que subir la foto de cómo estás actualmente, ¿vale? Porque si hagas un casting y es diferente al perfil que tú has mostrado, es poco profesional. Entonces, a la hora de trabajo es igual. Tú vas evolucionando como profesional y vas adquiriendo nuevas habilidades, nuevos trabajos, por lo que si tú llevas en este mundo 20 años, no me interesa lo que hiciste hace 15 años porque yo supongo que estará mucho mejor ahora que hace 15 años. Entonces, ¿cuáles son tus trabajos más importantes? ¿Vale? Tienes que mostrar eso. No sirve de nada. Es como si vas a presentar un perfil como actor y en tu currículum hay algo de que has trabajado como camarero. No me sirve de nada para este tipo de currículum. Entonces, al final, tienes que hacer una buena selección donde tú te vendas mejor. Tú eres el producto por lo que tienes que mostrar tus mejores imágenes, donde te veas mejor, tu mejor videobook. El videobook, mucho cuidado porque aquí sí que la gente comete errores de meter todo, piezas, piezas. Si tú solo tienes una pieza y es donde mejor estás, pones la pieza. No por tener muchos trabajos vas a ser mejor. Si esos trabajos no te... Profesionalmente no estás tú a gusto. ¿Vale? Claro. Además, es importante mezclar también calidad de trabajo, porque a veces hay personas que suben una foto que han estado en una serie y luego suben una foto de una obra de teatro grabada con un móvil. Entonces, claro, mejor el videobook también dividirlo en trabajo audiovisual, trabajo teatral, trabajo... O sea, para hacer un poco una uniformidad que se vea coherente. Claro, yo digo que, por ejemplo, les digo que la página web es un perfil profesional donde está todo subido con calidad, ¿vale? Diseño. Pero luego aparte, por eso tenemos las redes sociales también para lo que hablábamos de si quieres grabar tus piezas en tu casa, ir subiendo y ir moviendo todo tipo de contenido, ¿vale? Pero es muy importante al final saber venderte y venderte con lo mejor. Claro. Además, hoy en día tenemos tenemos trabajo, o sea, tenemos móviles hoy en día que pueden hacer vídeos en 4K, o sea, que al final tampoco necesitamos grandes herramientas ni como antes cámaras de miles de euros para grabarnos. Y como dices tú, la pieza que yo me grabo en mi casa la puedo subir a lo mejor a Instagram, pero no la voy a subir a la web. A la web tendré mi videobook y las partes de escenas bien grabadas. Claro, o por ejemplo tener tu videobook oficial que se vea bien y luego ponerle un enlace abajo donde tú vayas subiendo pues o llevándotelo al canal de YouTube, crear una carpeta en YouTube donde tú vayas subiendo contenido, ¿vale? Vale. Y tipo, también podemos tener un blog, ¿no? En el fondo, eso puede ser como un pequeño blog y que la gente siga lo que hacemos un poco más a diario, ¿no? Claro, yo recomiendo, mira, al final el blog es bueno en una página web porque en una página web tú haces el contenido, una vez que tienes el contenido va a estar siempre estático, bueno, lo vas a ir cambiando de vez en cuando, cuando te apetece subir una foto nueva, pero al final es algo que se quede estático. a nivel de posicionamiento las páginas estáticas tienen menos repercusión porque no adquieren esa interacción continua para estar en los puestos más altos, entonces muchas veces se crea un blog para eso, para tú ir a actualizarlo, entonces tu página va actualizándose y vas teniendo más estrategia, más SEO y SEM, ¿vale? Que es lo que llamamos. Entonces, yo recomiendo, sí, no hay por qué, pero siempre vinculado a tu profesión, ¿vale? Por ejemplo, tú eres actor y te apetece escribir un blog sobre películas que estás viendo, ¿vale? O sobre teatros que vas, o no sé, llevándotelo siempre a tu terreno, no decirle nada de que en tu página profesional tengas un blog de automóviles, ¿vale? Entonces, sí es buena idea tener un blog para estar un poquito, para tener tu página viva, pero siempre siendo consciente de dónde estás y aplicándolo a tu profesión. Mira, ya que has hablado del tema SEO y visibilidad, ¿qué es lo que podemos hacer para que nuestras redes o nuestra web tenga más visibilidad en internet? Porque sé que es un mundo como muy... O sea, no es tan fácil tener visibilidad y gente dice, ¿por qué tu web siempre está la primera y la mía siempre está la última? ¿Por qué a ti te ve todo el mundo y a mí no me ve nadie? ¿Hay algún consejillo? Pues mira, esto es un tema muy complicado porque es algo difícil que se requiere estudios en concretos sobre estrategias y es algo muy complicado, pero sí que es cierto que nosotros desde la Unión de actores y actrices le damos una serie de herramientas para estar arriba. Así, dándote algún detalle de alguna... Un consejillo, un consejillo porque claramente, hombre, simplemente la cosa más importante. Pues mira, la cosa más importante, bueno, quitando ya el blog que hablábamos que el blog es muy importante para posicionarte, ¿vale? Pues utilizar palabras claves cuando a la hora de subir tus fotos, por ejemplo, guardarlas con la palabra actor o actriz, todo eso te va posicionando, ¿vale? Todo el material que vayas subiendo siempre que acompañe tu nombre, ¿vale? Cristian actor, ¿vale? Que acompañe tu nombre con tu profesión. Entonces, todo eso al final te va a dar un posicionamiento, ¿vale? Eso es uno de los muchos ejemplos que hay, pero bueno, es importante. Y oye, el tema, por ejemplo, la mayoría me imagino que, o sea, yo por ejemplo llevo mis redes sociales, pero ¿tú crees que a lo mejor puede ser útil en un momento dado que alguien tenga un community manager para llevar sus redes sociales? Mira, yo creo que eso es importante porque es importante la pregunta que me haces por el hecho de que yo creo que hay que empezar poco a poco, tienes que empezar por ti mismo, ¿vale? Porque, y sobre todo también, llegamos en un momento donde el dinero no abunda porque el trabajo está muy mal, en el sector está muy mal, entonces, yo no quiero invitar a la gente a que se gaste el dinero en un informático, en un, porque no tendría sentido tampoco la orientación laboral porque nosotros lo que te enseñamos es a saber manejarte por ti mismo, porque al final eso es una carga de fondo y muchos me llegan que han creado su página web, ¿vale? Pero que está súper abandonada porque quieren subir algo y o no tienen dinero en ese momento o... y no tienen ahí el vídeo. Entonces, la página al final sigue siendo estática y antigua. Por eso es súper importante que tú mismo te crees todo. En un futuro, obvio, pues si te va la vida bien, estás trabajando, hombre, como te lo va a hacer un community manager no te lo va a hacer nadie, o sea, que no sea profesional. Pero yo te lo digo a la larga, ¿vale? Si tú tienes recursos económicos y te lo puedes permitir, perfecto. Pero creo que es bueno que tú sepas el trabajo que hay porque al final aunque tengas un community manager el material va a depender de ti. Tú eres el que le vas a suministrar el contenido, al final tú tienes que estar, tienes que ser partícipe clave de redes sociales y de todo. ¿Y tú no crees que a lo mejor si alguien te lleva, por ejemplo, yo puedo entender que te lleven una web, pero a lo mejor si alguien me lleva a Instagram, ¿no crees que a lo mejor pueda perder un poco de personalidad esa red social? Porque claro, como es más de momentos diarios y tal, a lo mejor me lo va a llevar muy bien, me lo va a posicionar muy bien, pero la gente realmente no va a ver quién soy, ¿no? Claro, aquí es, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es lo que te decía antes de la personalización de un producto, ¿vale? Al final todos queremos ver un producto pero no tiene que ser fío, ¿vale? Distante porque al final no te hace ser partícipe de ese proceso y no te identificas con él. Entonces, al final lo que os decía es sus productos y el público se identifica con vosotros porque son visibles entonces tenéis que crear esa personalización y al final si tú dejas eso a otros profesionales también se va perdiendo tu personalización del producto que al final es lo que va a sentir identificado o lo que va a traer adquirir contactos y un poco generar todo eso. Claro, oye, y una cosa, ¿existen cursos? Porque bueno, la Unión de Actores por supuesto que yo lo he hecho contigo y por eso estás aquí también pero ¿organizáis en la Unión de Actores periódicamente algún curso o algo para que nosotros podamos aprender los afiliados? O sea, en principio lo único que hay es la orientación laboral donde tratamos ese tipo de temas. Sí que es cierto que tenemos unas actividades de preparación de directores de casting en cámara bueno, hay un montón de cursos profesionales no enfocados en redes sociales pero bueno, pero es una idea también tomarla de referencia para un futuro hacer alguna iniciativa con esto me parece algo interesante sobre todo también programas de no sé lo que te decía antes aplicaciones para diseñar para tus fotos para tus vídeos poner un poquito de facilidad a esto que es un poco lioso. Sí, bueno y sobre todo porque al final darnos unos consejillos para que nosotros en casa podamos ser autónomos pues mira también está bien oye y lo que perdón sigue, sigue, dime no que lo que decía al final la orientación laboral es un grupo se hace una primera cita que es un grupo de personas ¿vale? donde se dan las claves básicas y lo que hacemos al final no es abandonar a ese actor una vez que hace la... es también intentamos seguir un poco dependiendo de la disponibilidad de todo crear citas individuales donde un poquito que nos enseñen el trabajo que están haciendo pero claro esto no es hacer la cita y a la semana venir se necesita un tiempo porque tú tienes que diseñar todo tu marca personal tu página web y al final pero sí que es cierto que vamos con un proceso continuado con la gente que viene a visitarnos para seguir asesorándole o sea que es algo que no es una cita única y ya se abandona es algo continuado la gente que realmente siente entusiasmo y tiene atención pues al final seguimos con ellos orientándoles y hemos tenido ejemplos de gente que evolucionó un montón gracias a esta orientación laboral pues han sabido mostrar y plasmar su trabajo y han tenido un montón de oportunidades gente que ha conseguido trabajos claro hombre yo por eso una curiosidad ya las últimas preguntas me está interesando mucho esto pero que si no vamos a hacer un 24 horas y no te quiero tampoco quitar mucho tiempo pero nos podrías decir algún perfil alguna web de algún actor o actriz para que podamos tomar ejemplo que sea como un poco referente a ver no sé si decirte a alguien ahora mismo no me viene a la cabeza hay muchos pero es súper importante que toméis de referencia compañeros de la profesión porque y sobre todo igual si te comparas con alguien súper internacional no vas a tener esa cantidad de trabajos esa cantidad pero sí que es cierto que te va a ayudar un poquito a establecer un poco tus redes sociales y aprender a ver cómo pone su perfil a ver qué utiliza es súper importante al final no es copiar es aprender de lo que hacen los demás entonces yo creo que cualquier actor actriz ya no conocido sino no sé es investigar indagar por las redes y ver perfiles que te interesen y aprender sobre el diseño cómo hacer las cosas tipo de fotos cómo muestran sus contenidos la forma de mostrarlo o sea puedes aprender un montón de eso también yo les recomiendo que yo les pongo algunos ejemplos y luego recomiendo que investiguen perfiles sigan viendo hombre yo yo en su momento te enseñé mi web yo creo que estaba medianamente en tu caso no no tu web estaba muy bien sí me acuerdo de ella que era una web con un diseño sencillo pero estaba era muy chulo estaba muy bien y era clara y sí me acuerdo viene gente que está más preparada a nivel de diseño y todo eso y nuestro trabajo realmente bueno que está bien no es cuestión de perder el tiempo yo no voy a decir si una página por perder el tiempo tienes que hacer una nueva si esa página está perfecta adelante ya tienes un un paquete completo ahora por el siguiente pues ya está pues me hago publicidad cristiannilo.com claro que sí hombre ya que estamos oye una cosilla a nosotros bueno ya preguntas sobre redes sociales y web yo creo que nos has dejado ya con un montón de información que ahora cada uno es un avance hay muchísimo hay muchísimo pero todo esto ya gracias esto esperemos que nosotros tenemos las puertas abiertas a toda la profesión que forme parte de la unión porque juntos somos más fuertes y podemos cambiar esto y esperamos un servicio totalmente gratuito por ser miembro de la unión y que de verdad que viene bien y es muy necesario yo fomento muchísimo además a través de la escena escénica también fomento muchísimo el tema de la unión de actores porque creo que que es fundamental que si alguien de verdad se dedica a esto profesionalmente esté en un sitio con gente que se dedica profesionalmente a ello y además que te puedan asesorar que te puedan ayudar a formarte es decir yo creo que estáis haciendo una labor maravillosa y además sé que es complicado porque sé que vosotros dependéis de vosotros es decir que no dependéis de nadie y estáis haciendo una labor maravillosa y yo te doy las gracias porque soy un afiliado y de verdad por todo lo que estáis haciendo y creo que que ojalá se apunte cada vez más gente y seamos más fuertes porque creo que vamos a conseguir mucho más gracias ojalá sí porque lo que tú dices que somos muy pocas personas pero hacemos un equipo increíble hacemos un equipo increíble entre nosotros todos los departamentos están formados por verdaderos profesionales en sus diferentes disciplinas y gracias a eso ayudamos a los actores y a las actrices está todo vinculado desde organización laboral pasando por comunicación por recepción de afiliación o sea todo está muy vinculado y la verdad que hacemos un buen trabajo en eso genial oye Alfonso yo siempre le hago una pregunta al final a mis invitados y porque Acción Escénica también habla un poco de la importancia de las artes escénicas en la vida personal de cada uno entonces siempre las últimas preguntas son relacionadas con eso tú qué relación tiene con las artes escénicas bueno ahora estás trabajando por los miniatores pero has tomado alguna vez clase de teatro has vivido de cerca las artes escénicas de alguna manera o han llegado a tu vida así por casualidad no la verdad no la verdad es que yo no me dedico profesionalmente no soy actor no he estudiado para eso pero desde pequeño estoy muy vinculado a todo yo siempre el típico que hacía se presentaba a todos los teatros del colegio hacía todos los teatros he hecho gimnasia deportiva cuando era joven competiciones de baile quiero decir que mi vida siempre estaba muy vinculada a las artes escénicas al teatro a la música a la danza a la ópera yo he sido al final consumidor fiel sigo siendo hoy en día pero sí que es cierto que he estado muy vinculado y siempre me gustaba siempre me ha gustado este sector no a nivel de ponerme yo delante pero de trabajar en él trabajar en la cultura y he fusionado siempre un poquito he fusionado desde el periodismo pero al final me dirigí por la cultura en sus diferentes ámbitos desde buquer de moda pero bueno de redactores desde eventos concentrados en la cultura hasta donde estoy hoy en día que es la unidad de actrices y que estoy feliz y estoy contento ¿qué te han aportado las artes escénicas? aunque no te hayas dedicado a ella profesionalmente como tú bien has dicho has hecho teatros has hecho competiciones de baile ¿qué crees que te han aportado estas actividades a tu vida hoy en día? a la persona que tú eres hoy en día yo creo que mi agilidad mental y sobre todo mi parte creativa yo soy una persona muy creativa y creo que todo que las artes escénicas y en general todo esto es lo que me ha me ha beneficiado tanto profesionalmente como personalmente abrirme el mundo a conocer a gente yo hoy en día gracias a toda mi evolución pues ya te digo conozco he podido viajar por el mundo conocer a muchos actores a muchos representantes bueno en general a gente de la cultura y me ha beneficiado un montón y tanto creativamente gracias a eso también al final mi mente se ha ha conocido nuevas disciplinas y claro que me ha ayudado me ha enriquecido se ha abierto claro es necesario al final trabajes o no trabajes creo que el contacto con la cultura es imprescindible y todos tenemos que estar ya sea coger algo que te guste ya sea la ópera el baile el cine y estar ir de la mano con ellos porque creo que te ayuda en la vida a educarte a conocer un poquito y a ser mejor persona pues sí porque al final es la única forma de poder escapar o hay gente que no vive en ciudad y vive en pueblo tiene menos recursos a la hora de acceder a ciertos a cierta propaganda publicitaria o cierta porque hay que claro que en un pueblo va a haber menos teatros que en una gran ciudad pero sí que es cierto que la cultura es un nexo de unión y que gracias a eso puedes enriquecer valores y yo creo que es fundamental en la vida pues me parece de verdad genial y sobre todo cierto lo que acabas de decir oye y ya para finalizar cuéntanos qué estás haciendo ahora en qué proyectos estás sabemos que estás en la unión de actores y iremos a buscarte seguro pero ¿tienes más cosas entre manos? Pues no la verdad que en principio estoy en la unión doy el 100% de mi alumina de actores en estos momentos complicados ahora para el sector estamos ahí trabajando desde casa incluso echando más horas porque creemos que en estos momentos hay que saber lo bueno pero también lo malo y en estos momentos es imprescindible en nuestra labor nuestra lucha entonces ahora me dedico 100% a la unión de actores y actrices estoy ahí y la verdad que llevo ya varios años trabajando aquí y creo que creo que es lo bueno de la unión de actores y actrices es conocer a actores y actrices conocerlos a vosotros tener contacto directo porque al final yo lo digo siempre la unión no es afiliarte irte la unión es afiliarte y ser consciente de las actividades que hacemos estar presente en los eventos que organizamos en formar parte de todo de la unión porque es bonito y es y es bueno para todos al final ser una familia grande y una familia grande consigue muchas cosas por eso es muy importante formar parte de la unión pues si yo de verdad te voy a dar las gracias por esta entrevista maravillosa porque creo que has aclarado muchísimas cosas y luego de verdad de mi parte y creo que de parte de mucha gente que estamos afiliado y que seguimos afiliado también en una época tan complicada que de verdad muchas gracias a ti a la unión por el trabajo que estáis haciendo en redes en la web con los cursos que ahora veo que también tenéis cursos online para que podamos seguir formándonos desde casa el asesoramiento jurídico todo porque de verdad que siempre que he llamado habéis estado allí y además rápidos en el momento o sea que de verdad chapó y enhorabuena y muchas gracias por todo muchas gracias la verdad que sirven de ánimo y te alientan a ser mejor profesional cada vez más el reconocimiento de los demás para lo que estamos para vosotros y nada la verdad que gracias por la entrevista me ha gustado mucho y nada y al final esto es para que la gente vea los actores y las actrices vean que hay un buen departamento de orientación laboral donde les podemos ayudar a muchas cosas estupendo esperemos que vengan que cuando pase todo esto que llamen por teléfono que cojan cita y verás como van a aprender un montón de cosas importantes porque al final me gustaría hacer me gustaría matizar una cosa importante que no te he dicho que un error común de los actores y de las actrices es que piensan que o sea su objetivo es buscar representante ¿vale? entonces pierden mucho la esencia suya de buscar trabajo de estar en contacto con el mundo de generar nuevos contactos nuevos compañeros de la profesión un representante es fundamental si es importante pero aunque tengas un representante tú nunca tienes que dejar de buscar tu trabajo porque es algo importante entonces por eso te digo que es enriquecedor también a nivel personal estar en contacto y buscar tu y buscar tu trabajo ¿vale? porque te vas a perder si no te vas a perder un montón de experiencias que te van a enriquecer enormemente tanto como persona como profesional generar nuevos contactos investigar por eso hay que estar siempre activo y las redes sociales son una cosa para estar activa para conocer la gente para llegar a un público al que no llega normalmente al que no te pueden ver sobre todo en esta época donde los castings están cerrados es una forma de llegar a un público y a una gente que no llegaría de otra forma y además ahora tenemos tiempo para hacerlo así que ya no tenemos excusas ahora es el momento perfecto para prepararte bien tu marca personal tu página web tus redes sociales y salir adelante pues nada Alfonso muchísimas gracias y bueno cuídate mucho también siempre se lo digo a todo el mundo tenés mucho cuidado sí gracias a ti de verdad por darnos este pequeño hueco en todo tu tiempo y nada y que la unión de actores y actrices está siempre abierta para vosotros gracias a vosotros lo merecéis hasta luego hasta luego bueno lo que hemos aprendido hoy con Alfonso la verdad que no tiene precio y esto solo es el principio de todo lo que nos puede ofrecer la unión de actores y actrices que son verdaderos profesionales que nos asesoran a 360 grados en todo desde el punto de vista legal hasta cuestiones tan básicas pero muy importantes como esta que puede ser nuestra visibilidad como actores en internet yo la verdad que os aconsejo que le echéis un vistazo a su web que es uniondeactores.com y allí podréis ver muchísimo más material y además que si sois afiliados o si os vais a afiliar vais a tener una pestañita un apartado exclusivo para vosotros y vais a poder encontrar cursos invitaciones para espectáculos contactos de directores de casting y mucho más bueno como siempre os doy las gracias por habernos escuchado y recordad podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas iVox Spreaker Apple Podcast Spotify YouTube Google Play SoundCloud y muchas más así que no tenéis excusas os recuerdo además que podéis dejar una valoración o un comentario en Apple Podcast porque así me vais a ayudar a compartir este contenido con muchísimas más personas si tenéis alguna duda también me podéis mandar un mensaje o chatear conmigo en directo en nuestra web accionescenica.com vais a ver que hay una pestañita que pone chat y allí os voy a contestar en el momento además si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así poquito a poco crear nuestra comunidad que será la comunidad de acción escénica pero bueno nos vemos en el próximo episodio aquí un servidor se despide muchísimas gracias como siempre y recordad a expresar y a transmitir que es vida un abrazo a todos y a Gracias por ver el video.